35 países de América Latina participaron en la Cumbre de las Américas de 1994. La región experimentaba el comienzo de una ola democrática. Todos los gobiernos que asistieron fueron elegidos mediante elecciones libres, excepto por Cuba. La Cumbre era de alguna manera un club, una visión política, no solamente económica, sino también política, de un club de países donde la democracia era esencial y fundamental. En 1991 se firmó la resolución 1080 de la OEA. Este fue el primer mecanismo donde los países se comprometieron a fortalecer la democracia, pero con el tiempo varios gobiernos en América Latina empezaron a dar un giro a la izquierda y buscaron alianzas con Cuba. Por lo tanto, la Cumbre de las Américas que tuvo su origen en ese renacimiento democrático de la región, hoy en día no lo tiene y eso la devalúa bastante. La situación política de Nicaragua, Venezuela y Cuba ha estado en el centro del debate en la realización de la novena cumbre auspiciada por Estados Unidos. La voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a los ángeles. La pregunta que muchos se hacen es, al no ser gobiernos democráticos, ¿cabe o no invitarlos a esta cumbre? Las relaciones diplomáticas deben darse entre los países, independiente de sus ideologías. Uno tiene que buscar acercarse, no se puede nunca descartar el diálogo, pero tiene que claramente haber respuestas concretas. Liberar presos políticos, dejar de torturar y una serie de cosas y, por el contrario, darle esa plataforma sin ningún tipo de reciprocidad por parte de estos países no es bueno. La relación de Estados Unidos con la región no es lo único que está a prueba en esta cumbre, pues hay voces expertas que también plantean reevaluar la existencia misma del mecanismo. La cumbre se puede desarrollar, se pueden tocar los himnos de las naciones, se pueden tomar la foto en escalinatas de los 30 o 31 gobernantes que vayan, pero que eso signifique una agenda de renovación, una nueva iniciativa para las Américas, no lo veo factible. La cumbre posiblemente no desaparezca ahora, pero su potencial, su efectividad está claramente debilitada. Esperemos a ver qué pasa con esta cumbre, si sale algo concreto. Yasmín López, Voz de América.